En algunos minutos nada más, se va a llevar a cabo la inauguración oficial del torneo municipal. Y está todo dispuesto para que después de este evento, esté dando inicio el torneo en lo que tiene que ver con fútbol clásico, la comparsita a la loma. Serán los equipos que se van a estar viendo las caras en este inicio del certamen. Ya estuvo jugando el fútbol femenino, ya jugó la sub-15 de la loma y la comparsita, también el fútbol infantil. Todo listo para que se ponga en marcha este certamen, del que participan nueve equipos. Música 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 Hoy estará jugando también Independiente y los 14 a segundo turno Otro de los encuentros que se va a estar llevando a cabo Allá los muchachos de La Lomba ya despegaron los trapos También la gente de La Cumbarcita en aquel sector El Clásico de los Barrios será el que estará abriendo este torneo Como siempre el agradecimiento a nuestros oficiantes Que nos van a estar acompañando en este certamen Como siempre Lonera La Fe Inmobiliaria Mauricio Pano Gamnester Tienda de Cerveza Chucho Pizas son quienes nos estarán acompañando comercialmente durante todo este certamen A ellos nuestro agradecimiento Y aquellos que se quieran sumar a nuestra carpeta lo pueden hacer comunicándose al 409870 Feliz año querido Walter Guaridel Querido Calu Aquel que nos acompaña con su música desde aquellos tiempos de Esmeralda El creador también del himno o del tema de la bandera bonaerense Que es popularizar a Marcela Tagliada en la voz El saludo para Walter que nos está viendo Será el intendente municipal quien sea el encargado de dar el puntapié inicial Bien ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? Así que... Alrededor de la... Vamos a mirarla ahora porque por ahí vamos a decir algo y nos vamos a equivocar Son 20 y 56 y alrededor de las 20 y 15 más o menos estarán jugando la Loma y la Cumbarcita Estábamos mirando porque ya estamos cerca de la hora 21 cuando estaba previsto que se diera inicio de este partido Pero bueno, todavía se sigue con lo que es los preparativos para la ceremonia inaugural, ¿no? ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La gente de Sofocasar Todo listo para esta ceremonia inaugural Y aquí lo tienen en imagen A nuestro amigo Santiago Barrio Nuevo Que no vamos a decir que hace 50 años Que acompaña al fútbol de nuestra ciudad Porque se van a dar cuenta Que los años del hombre Pero Santiago sigue estando ¿Cómo andas Santiago? Que soy bien El fotógrafo que Más imágenes registró De nuestro deporte Pero sin dudas En Capitán Sarmiento Desde hace 5 décadas Tenemos la gente de la Cuparcita también No Más información ¡Suscríbete al canal! ¡Camыв ftangelo con unанный! ¿No? ¿No? Bueno, querido. ¿Es de Mariano? También la gente de los 14, todas las instituciones para esta ceremonia inaugural. Valeria Samujaque, quien va a estar animando o conduciendo este evento de inauguración. Y las autoridades municipales también. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición del torneo de verano. Agradecemos a las autoridades, a los concejales, a los clubes, instituciones, participantes, medios de comunicación y público en general por su presencia. Este torneo de verano 2023 se llevará a cabo los días martes, miércoles y viernes en las instalaciones de nuestro polideportivo Jorge Linnisich. Contamos con 11 disciplinas a desarrollarse. Los días martes, fútbol inferiores categoría sub-15 a las 19 horas a cargo de Rolly Escudero. Básquet a las 20-30 horas a cargo de Diego Lanfrancón. Fútbol de primera masculino a las 20-45 horas a cargo de Rolly Escudero. Y fútbol de primera femenino a las 20-45 horas a cargo de Luli Cárrega. Los días miércoles tenemos fútbol infantil, donde compiten las categorías 2011, 2012, 2013-14. Y esto sería a las 19 horas a cargo de Quien Les Habla. Fútbol inferiores categoría sub-13 también a las 19-15 horas a cargo de Valle Zambunja. Recordamos que estas dos disciplinas son participativas. Tenemos el miércoles también volei femenino a las 20-30 horas a cargo de Jackie Rodríguez. Al igual que el volei masculino que también está a cargo de Jackie a las 20-30 horas. Tenemos softball también los miércoles a las 21 horas a cargo de Jackie y Tommy Spinelli. Y los días viernes tenemos a las 20-30 horas hockey femenino a cargo de Pao Bianchi. Fútbol senior a las 20-45 horas también a cargo de Pao Bianchi. Y fútbol de primera masculino a las 20-45 a cargo de Diego Lanfrancón. Transcurridas las primeras tres semanas de torneo, en la jornada del día miércoles, van a finalizar las disciplinas de fútbol inferiores y la categoría sub-13 de fútbol. Y softball, perdón. De tal forma, estas disciplinas van a pasarse. Lo que es fútbol infantil para los días martes a las 19 horas y el volei masculino y femenino para el día viernes a las 20-30 horas. En esta edición del torneo participan el Club San Carlos. A todos les pedimos al público para que vaya aplaudiendo a todos los participantes. Tenemos al Club San Carlos, Club La Loma, Hospital San Carlos, Club La Cumparsita, Club Sarmiento, Club Labradores de la Luisa, Soco Casar, Club Independiente y Club Los Catorce. El ganador de cada disciplina recibirá de premio 30.000 pesos y el segundo puesto de cada disciplina un premio de 20.000 pesos. Esto suma 500.000 pesos en premio. A su vez, la institución ganadora del torneo recibirá un premio de 130.000 pesos y el segundo puesto será acreedor de 80.000 pesos. Es decir, en este torneo de verano 2023 se entregará un total de 710.000 pesos en premios, además de los costos de arbitraje que para todas las disciplinas son absorbidos también por el municipio. La cantina va a estar a cargo de las instituciones participantes y todo lo recaudado va a ser para ellas. En la entrada de acá del Polideportivo van a poder encontrar una pizarra con todos los fixtures, las tablas de posiciones, estadísticas de cada una de las disciplinas a desarrollarse durante los distintos días de la semana. A su vez, ante cualquier consulta pueden dirigirse al responsable del área que se encuentra a cargo de cada una de las disciplinas, que también está pegado en la pizarra. Bueno, queremos felicitar a todos los clubes e instituciones por su trabajo durante todo el año y por supuesto agradecerles a los más de 1.200 participantes que tenemos en este torneo de verano 2023. Vamos a escuchar ahora sí las palabras del señor Lucas Bandoli, coordinador del área de deportes y turismo. Gracias. Hola, buenas noches a todos. Gracias por venir. Gracias por estar presente en este torneo de verano 2023. No mucho más para agregar a la descripción que acaba de ser Valeria. Simplemente agradecer a la prensa, a los concejales, a los presidentes de las diferentes instituciones, al Ejecutivo, a Javier Iguacena, a Fernanda Torino, que como siempre nos dan la libertad y el apoyo para llevar a cabo este tipo de torneo. Un gran trabajo de los clubes, los felicito, como dijo Valeria, 1.200 inscriptos en total, entre toda la disciplina. La verdad nos pone muy contentos. Un gran trabajo. Sigamos jugando en equipo y que disfruten de este torneo aquí en el Polideportivo, que es de todos los ciudadanos de Capitán Sarmiento. Muchas gracias. Ahora sí vamos a escuchar las palabras del Intendente, señor Javier Iguacena. Muy buenas noches. ¿Cómo están? No escucho nada. ¿Cómo están? Ahí está, a ver si. Un año bueno, ¿no pasó? Ganamos el Mundial. ¿Y saben por qué ganamos el Mundial? Porque la selección trabajó en equipo, porque tuvieron jugadores humildes, porque se esforzaron y porque entendieron que el mérito del trabajo y de pensar en lo demás y no dejarse llevar por opiniones, meterle para adelante y hacerlo con humildad, era el camino. Y eso lo demostró nuestra selección y el deporte puede ser eso, una forma de educar. Acá en los clubes se han hecho un excelente trabajo. Hoy nos juntamos con los presidentes temprano. Siempre hay una pipa, obviamente, porque hay competencia, pero hay que saber competir sanamente. Competir dentro de esos parámetros y esos valores. Y eso nos hace crecer a todos. Y Sarmiento crece con el deporte. Para ser una ciudad educadora, sin duda tenemos que tener deporte. Así que, todos los clubes, felicitaciones. Entonces, quizás alguno saque a algún Messi, no sé si del fútbol, o del volei, o del básquet, o del softball, o del fútbol femenino, o de cualquier actividad que se pueda jugar, y ojalá sean del hockey, cada vez sean más disciplinas. Cuanto más deportistas, más acción, más trabajo comunitario y más valores, más nos va a hacer bien como comunidad. Para ser una ciudad educadora, no sea amiable, estas cosas hay que repetirlas. Este año tenemos 35 actividades planificadas para todo el año. Todo el tiempo va a haber alguna actividad. Así que los invito a todos a participar, disfrutar de la vida de él libre, y de cuidar las instalaciones, separar los residuos, y como hizo la selección, trabajar en equipo. ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Sarmiento! Y ahora sí vamos a recibir, con un fuerte aplauso, antes, para que se pueda dar el puntapié inicial, a fútbol masculino, primera división, los clubes que van a disputar el primer partido de esta noche. Un fuerte aplauso, Club La Loma y la Cupacita, el clásico de los barrios. Club La Loma. Fuerte el aplauso también para los árbitros, tenemos a Walter Rojas presente. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mantenerte! ¡Mantenerte! ¡Muy bueno! ¡Vale! ¿Le pidieron a la internet calentar? ¿Qué crees? ¡Para! ¡Para! ¡Vamos a hacerlo bien! ¡Chicos! ¡Cinco más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buen ángel carrera! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! 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 ¡Adiós!